Hey que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal y bien tenemos la misión de cora semáforos para el festival de invierno una misión bastante sencilla así que vamos a realizar pues esta misión bueno antes de empezar amigos aquí en el mapa les estoy mostrando donde podemos encontrar estos semáforos pues aquí tenemos estos sitios o estas ubicaciones por aquí en el mapa pues les estoy marcando así que tenemos que ir a tres lugares o tres ubicaciones donde estaríamos pues realizando esta misión ahora sí continuando con el vídeo pues aquí como pueden ver ya nos está marcando este primer semáforo pues lo encontramos justamente donde está esta gasolinera pues lo que tenemos que hacer es algo sencillo nos acercamos interactuamos y listo ya llevamos pues aquí una de tres así que pues nos vamos a otra ubicación más para terminar con esta misión ya nos encontramos por acá pues aquí hacemos lo mismo interactuamos y ya llevaríamos dos de tres por acá más adelante tenemos la siguiente y con esta ya tendríamos la misión completada y bien amigos espero y en verdad haberlos ayudado y si fue así ya sabes te invito a que te suscribas te lo estaría agradeciendo muchísimo regálame tu like y deja activar la campanita de notificación nos estamos viendo en otro vídeo adiós